Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, en Hermosillo solo existe un centro de atención para las más de mil personas adictas a los juegos conocidas como ludopatas. El encargado del grupo Jugadores Anónimos AC, Jorge López, explica que actualmente asisten a las sesiones 23 personas, entre hombres y mujeres mayores de 18 años, quienes han dedicado la mayor parte de su vida a jugar en los casinos. López expone que a diario se reciben llamadas telefónicas de personas que buscan integrarse a las pláticas de ayuda, sin embargo, por temor a ser criticados o por ser más grande la tentación de asistir a los casinos, no acuden a su cita. Declaró que además de los casinos que se observan en diferentes bulevares de la ciudad, también existen los clandestinos, los cuales se ubican en diferentes colonias de la ciudad donde a las personas se les ofrecen bebidas embriagantes y drogas de forma gratuita. El problema que existe ahorita muy importante, es que hay más mujeres que hombres dentro de los casinos, hay un problema serio que se están jugando presupuesto de la comida, de las colegiaturas, y están cayendo en muchos casos, hemos estado nosotros investigando, en pequeñas o simuladas prostitución, sostuvo. E-X-PA-F-J-J-U-L-I-G-2018 calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.